Hola, somos jugadoras de Lointec Ernica Vizcaya y animamos a todo el mundo a que done un juguete para llegar al reto de los 6.000. Consulta el punto más cercano de la Asamblea de Cruz Roja en www.cruzrojavizcaya.rg. En representación de las jugadoras de Lointec Ernica Vizcaya os animamos a que denéis un juguete para que ningún niño se quise en ninguna de nuestras navidades. Recordar sus derechos en juego.